Así, ahí va Y el rey se refiere, se refiere a los carriles, ahí en la banda de la arena Se enamoró de tu alma, de la extracción de la sociedad Que me tiene lleno en el alma Y el rey se refiere a los carriles, ahí en la banda de la arena Y el rey se refiere a los carriles, ahí en la banda de la arena Yo, aún jag partners, fíUNDse en la banda Me jení soltos y me gusta el corazón Y el rey se refiere a los carriles, ahí en la banda de la arena Él no la puede olvidar Y su tristeza no va a dar Porque ese niño yo soy Él no la puede olvidar Porque ese niño yo soy Él no la puede olvidar Y su tristeza no va a dar Porque ese niño yo soy Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar